... Fernando Redondo, ahí le tienen, ha vuelto al escenario donde cayó gravemente lesionado la temporada pasada y su presencia en los últimos 30 minutos ha sido baza fundamental para que su equipo, el Real Madrid, haya conseguido empatar ante el Athletic Club de Bilbao en San Mames. Muy buenas noches, el Real Madrid, el líder, sigue manteniendo la misma diferencia de la jornada pasada, cuatro puntos, pero ya no es el Deportivo quien le sigue. Ahora es el FC Barcelona, el Deportivo ha caído ante el Español en la carretera de Sarriá y es el Barça, por vez primera, los dos conjuntos en las dos primeras posiciones, quien le persigue. Cuatro puntos de diferencia, a cinco queda ahora el equipo de La Coruña. Recuerden que la temporada pasada había todavía una mayor diferencia entre el primero y el segundo, incluso en el tercero, a estas alturas. El Barcelona estaba a seis puntos de la cabeza, que era entonces el Deportivo de La Coruña, y el sprint final fue lo que le dio el título. Por eso reina todavía el optimismo en Can Barça. Cuatro puntos de diferencia entre el Real Madrid y el FC Barcelona. La jornada también registra lo que podía haber sido una debacle para el Atlético de Madrid, que ha quedado en un tropiezo grave. Ha empatado en casa ante el Oviedo, pero ha empatado porque ha conseguido el gol el Atlético de Madrid, el minuto 90. A la victoria ayer a domicilio del Barça, hay que añadir hoy la del Tenerife en Sevilla. Ha ganado dos a uno. Y el equipo que mejor momento atraviesa, el Valencia. Le ha hecho cuatro goles y ha acabado con la imbatibilidad de la Real Sociedad, que llevaba once jornadas sin perder. Muchos goles y además muy bonitos. Les recomiendo hoy que sigan nuestro programa. Han quedado así los marcadores. Nuestro primer bloque lo componen estos encuentros. Zaragoza-Valladolid. Victoria mínima, un solo gol, pero pudieron registrarse muchos más oportunidades. Las hubo e incluso para el Valladolid de empatar. Seguiremos después con el mejor partido tal vez de la jornada, el que ha enfrentado al Valencia con la Real Sociedad. Cuatro goles del Valencia que también ha podido marcar más y algunas jugadas polémicas en las dos áreas, tanto del Valencia como de la Real Sociedad. Y comenzaremos nuestro repaso con lo que ha sucedido aquí entre el Atlético de Madrid y el Oviedo. El Oviedo ha acariciado la victoria. En el minuto 90 llegaba el gol del Atlético de Madrid y su última victoria, precisamente a domicilio del Oviedo, fue en este mismo escenario, en el Calderón. Pero al final, en el único fallo que ha tenido Mora, vino el gol. Ya saben que era el primer partido que dirigía Alfio Basile. Le van a ver ustedes ocupando su sitio en el banquillo rojiblanco, un poco despistado. Ahí está preguntando, oye, ¿dónde me coloco? ¿Dónde me toca? Y entonces el lutillero, que sabe lo duro que es el banquillo del Atlético de Madrid, no solamente le dice dónde debe de colocarse, sino que encima tenga usted dos toallas para que se sienta un poquito más cómodo, que va a sufrir y de lo lindo. Y así fue. Al final, empate a tres, pero el presidente Gil no se quejó. Dice que ha descubierto por fin su gran jugador, el ruso Droboblowski. A los tres minutos de partido, el nuevo técnico rojiblanco, Alfio Basile, vivió su primera experiencia con el drama rojiblanco. Disparos de Oli y Droboblowski, bajo los palos, evita el gol. El comienzo trepidante del encuentro ofrece a Gelli la oportunidad de marcar, pero el meta obetense Mora lo impide. Sin apenas tiempo para digerir el fluido juego de ambos equipos, un error de Ferreira no es aprovechado por Carlos gracias a la anticipación de Diego. En el muestrario de sustos para la afición local, el argentino Diego Simeone ofreció uno al límite de la emoción, con el remate sobre su propia portería. Y más dosis de emoción con los disparos de Pachi Ferreira, de Gaitano Kiko, que finalmente Rivas evita que se convierta en alegría atlética. Y un ejemplo del caudal ofensivo del Atlético de Madrid en la primera media hora con los disparos de Ferreira, Gelli y Vizcaíno. Una jugada que mereció y obtuvo finalmente el objetivo que buscaba, el gol, su autor Gelli. El pase es de Tomás y el lateral rojiblanco consigue batir a Mora. Era el minuto 28. Y en el minuto 32, centro de Prusineski, error en la salida de Diego, y Oli consigue el tanto del empate a uno, aunque en la repetición se observa la falta del delantero sobre el defensa, Toni. Con un inquietante empate en el marcador y sin Ferreira lesionado, los locales afrontaban el segundo tiempo, e inmediatamente un nuevo fallo defensivo, ahora de Toni, permite a Carlos aproximarse al gol. Y en la siguiente acción ofensiva del Oviedo, el ariete Carlos marca un precioso tanto que ponía a su equipo por delante en el marcador. De nuevo, el atlético coqueteaba con la tragedia. Era el minuto 6 del segundo tiempo. Y cuatro minutos más tarde, Diego Simeone aminoraba el sufrimiento local con el empate a dos. El balón toca en el defensor 7 antes de entrar en la portería de Mora. Y jugada para la polémica, se produjo en el minuto 14 al anular el árbitro un gol a Carlos por considerar que el balón había sobrepasado la línea de fondo en el momento de centrar Oli. Pero en el minuto 27, el colegiado no dudó en señalar penalti por esta entrada de Simeone al lateral 7. Rosineski transforma el penalti en el tercer gol obetense, pese a que Diego llega a tocar ligeramente el balón. Y cuando la tragedia rojiblanca parecía estar firmada con ese tanto del croata, Vizcaíno en el minuto 47 consigue el definitivo empate a tres con fallo incluido del portero visitante Mora. Y así finalizaba Basile su primera experiencia en el banquillo rojiblanco, al límite de la emoción. Fútbol serio en Mestalla con momentos de juego muy brillantes del Valencia que terminó ganando 4-2. Poyatos fue derribado por el guardameta Alberto, penalti que no sancionó el árbitro Marín López y que hubiera supuesto la expulsión del portero. Antonio Poyatos, que volvía tras cumplir una sanción de dos partidos, fue el autor del primer gol. A la salida del primer saque de esquina, lanzamiento de Romero y potentísimo el salto del gaditano Poyatos. El Valencia con el marcador a favor dispuso del control del partido. Construyó buenas jugadas como esta que trataron de culminar Salenco y Fernando cuyo envío corta el capitán Loren. La Real en la primera parte apenas dispuso de ocasiones. Es Alvistegui quien cabecea y Carpín quien obliga a Zubizarreta a exportarse. El segundo tanto del Valencia llegó en el lanzamiento de su segundo saque de esquina. Fue casi un calco del primero. El mismo gol desde el lado opuesto y con la misma firma. Poyatos que volvió a adelantarse a la defensa para buscar el saque de Villatovic y cruzar a la red. A cinco minutos del final de la primera parte, penalti de Álvaro Acuodro que el árbitro tampoco sancionó. El jugador del Valencia toca el pie del delantero centro que se dejó caer. Y al final de la primera parte, Poyatos, excepcional en este partido, logra una volea espectacular. Ahí está el centro y hay mérito en la respuesta del guardameta Alberto. En el comienzo de la segunda parte, salida en tromba del equipo de Honostiarra. Maciño salvó bajo los palos. La melé se resolvió con despese de la defensa. A los siete minutos de la reanudación, el defensa Romero, natural de Jerez, paisano por tanto de Poyatos, en jugada personal, hizo aparecer los pañuelos en Mestalla. Desde su posición en el lateral, progresa en ataque, se apoya con una parecencia lento y quiebra al portero, marcando con la derecha. Al cuarto de hora, en menos de dos minutos, Ibiáquez y Luis Pérez, que acababan de entrar en sendas sustituciones, marcaron los dos goles de la Real. Balón adelantado de Luis Pérez y vaselina de Ibiáquez, con Zubi Zarreta, parado al borde del área. E inmediatamente, centro de Imaz y gol de Luis Pérez, con Zubi tapado a media salida. Cuatro minutos después, Álvaro estableció el definitivo 4-2. Recibió de Salenco y elevó por encima de Alberto. Álvaro, con el interior del pie y con el guardameta ligeramente adelantado. Hasta el final del partido, el Valencia se permitió la exhibición de su contragolpe, en el que Mijatovic lució su calidad. Fue un buen encuentro. En el fútbol, la divisoria entre el triunfo y la derrota es cuestión de centímetros, como demostró riesgo en la Romarera. Su testarazo fue impecable, pero el esférico encontró el travesaño en su camino. El Valladolid amenazó en un par de ocasiones. Fueron dos avisos y el Zaragoza, por si acaso, no estaba el tercero. Geli dio el efecto oportuno en este centro para que Poyet cabecease en suspensión. El esférico salió al poste y atravesó la línea de gol. El Zaragoza acusó el recibo después de superar un par de sustos y Poyet demostró una vez más que sus goles se cuentan por puntos. Con el marcador favorable, el equipo aragonés tuvo ráfagas de inspiración que recordaron sus mejores tardes de fútbol. La diferencia estuvo en el porcentaje de acierto. La noche no fue propicia para los artilleros. Si al Zaragoza le falló el punto de mira, al Valladolid le prefiero Murallas. En cuestión de segundos, Urban y Quevedo certificaron dos envíos a la red que se estrellaron en Cedrún y en García San Juan. Estaba escrito en el destino que el Valladolid no podía marcar en la Romareda después de derrochar tanta generosidad. Nada más comenzar la segunda parte, el Zaragoza fue también con descendiente. Poyet carecea con perversas intenciones, González rechaza el envío y Paquete Higuera recordó al convidado de piedra. Poyet estuvo muy activo durante la noche. Su remate se encamina hacia la red, pero el guante de González lo desvió a la madera. Y ahora presten atención porque llega el turno de la moviola. El público reclamó penalti por una posible mano de Velodellici. En la repetición parece que el brazo del defensor no llega a tocar el esférico. Y no se paga esa atención de la pantalla porque en la siguiente jugada se observa con claridad el agarrón de Velodellici a Poyet. La picardía del defensor en el momento de la infracción sorprendió de espaldas al colegiado. En el minuto 44 pudo llegar el empaque. El remate de Ramón salva a Cedrún y Belzue despeja en la misma línea de gol. Y ya en periodo de descuento esta jugada que se dedica un saque de esquina lo concebido originó la expulsión de Snyder. Fueron los últimos instantes del partido pero los nervios no le impidieron al Zaragoza conseguir la segunda victoria del año al calor de su hogar. Y ha remontado posiciones de Zaragoza ya es cuarto en la tabla. El Barça, les decíamos, ya es segundo gracias fundamentalmente a su práctico encuentro ayer en Compostela con un Jordi Cruyff que parece jugar más a gusto por lo menos menos presionado lejos del Camp Nou. En donde no ha habido prácticamente presión porque el encuentro se ha acabado rápidamente ha sido en el Sardinero. El Celta se quedó con nueve hombres por doble expulsión a los 30 minutos de juego y a partir de ese momento pues logró aguantar en el marcador. Al final perdió solo por 2 a 0. Y el que ha perdido una vez más en el Sánchez Pizjuán ha sido el Sevilla. Primera victoria que consigue el Tenerife en siete desplazamientos a ese campo. La irregularidad del Sevilla ha terminado por exasperar a sus afionados y van a ver ustedes cómo se quejaban con amargura hacia el presidente Don Luis Cuervas con gritos que se podían entender fácilmente. Para Luis Cuervas el hecho fue así. Lamentable. Y vamos a empezar precisamente con ese encuentro el Sevilla-Tenerife de nuevo la victoria del Tenerife le vuelve a upar a buenas posiciones. ¡Cuervas de España! ¡Cuervas de España! Luis Cuervas presidente del Sevilla fue jocosamente increpado por amplios grupos de la afición al final del partido. Sin embargo el encuentro empezó bien para los blancos que en el minuto 14 consiguieron su gol por medio de Moncho. El Tenerife dejó aproximarse demasiado al delantero sevillista y su disparo que tocó en César Gómez acabó en la red de la portería de Ojeda. No acusó el golpe el Tenerife y comenzó a acosar la meta de un Zue. Pinilla se plantó en posición de remate y su disparo lo rechazó el portero blanco. Un minuto después en el 22 Juan L realizó una perfecta jugada de extremo y su servicio lo transformó Chano en el gol del empate. Cantatore eligió al asturiano para sustituir al sancionado Pizzi y el joven Juan L respondió a la confianza de su entrenador. En el minuto 37 se reclamó penalti en esta jugada de Moya con caída por entrada de Julio Llorente que sí parece tocar al sevillista. Lo vemos más claro en la repetición. Poco después en una mala aplicación del fuera de juego de la zaga blanca Castillo estuvo a punto de marcar el segundo gol Tenerfeño y al borde del descanso Moya desaprovechó su ocasión ante Ojeda a centro pasado de Zucker. A los dos minutos del segundo tiempo Ojeda regaló un balón a Zucker pero la internada del croata la cortó reglamentariamente Paqui en extremis. En esta toma se aprecia bien el corte de Paqui. Chano probó fortuna en un golpe flanco de lejos. El cambio de Moazir por Marcos dio más alegría al Sevilla que tuvo dos buenas oportunidades de marcar la primera de Rafa Paz después de un disparo de Monchu y la segunda un minuto después cuando Zucker estrelló el balón en el travesaño de la portería de Ojeda a centro de Soler. Cantatore no renunció a la posibilidad de victoria y cambió a un delantero Juan L por otro La Torre en el minuto 32 y fue el argentino quien ocho minutos después en el 40 aprovechó un pase adelantado de Felipe para plantarse solo ante un Zue y batirle casi sin ángulo. Posición correcta de la Torre en el arranque de su carrera y gol legítimo y notable del Tenerife que enjugó los negativos que le dejó el Valencia en la jornada anterior. En el Sardinero Racing y Celta se jugaban algo más que los dos puntos en juego entre dos equipos que luchan por evitar el descenso sobre un terreno de juego que no estaba precisamente apto para florituras. Cántabros y Gallegos rivalizaban en desaciertos hasta el minuto 24 cuando Vergés recibía su segunda cartulina amarilla y posteriormente Cortador Crespo le mostraba la roja y a pesar del enfado del jugador tenía que abandonar el terreno de juego. Seis minutos más tarde en el 33 Espachi Salinas quien entra duramente a Esteban Torre y el árbitro Vizcaíno no duda en esta ocasión en mostrarle directamente la tarjeta roja con lo que el Celta quedaba con nueve jugadores. Pronto se aprovechó el Racing de esta circunstancia y en esta jugada de Ravchenko Esteban Torre bate a Villanueva haciendo que el 1-0 suba al marcador. En la repetición se aprecia el disparo del centrocampista Cántabro enviando el esférico lejos del alcance del cáncerbero céltico. Cinco minutos después en el 38 Ravchenko recibe el balón de Iñaki en la frontal del área se zafa de la marca de Alejo y marca el 2-0. Podemos ver nuevamente el gran disparo del delantero ruso que de esta forma conseguía su sexto gol de la temporada. El Racing sentenciaba al encuentro y al descanso se llegaba con 2-0 a favor de los santanderinos. En la continuación Miera aprovechando la superioridad numérica buscó mayor profundidad en su equipo dando entrada a Chile en lugar de Esteban Torre. El Racing sin jugar bien creaba ocasiones como este disparo de Jiqui Setién que Villanueva despeja apuradamente a córner. El centro en esta ocasión es de carreras y el remate de cabeza de Merino pero el balón sale fuera por poco. Cuando transcurría el primer cuarto de hora Popov deja para Chile que encuentra a Villanueva nuevamente en el camino del gol. El dominio del Racing era tan intenso como infructuoso y prueba de ello es esta pared entre Chile y Rachenko que el ruso acaba lanzando fuera. La mejor ocasión para el Racing en la segunda mitad fue este disparo de Chile que envió muy alto por encima de la meta céltica cuando se encontraba en buenas condiciones. Los vigueses dispararon por vez primera puerta en el minuto 30. Ceballos ataja el balón y comete falta al volver a recogerlo. El libre indirecto sería lanzado sin consecuencias de cara al marcador. La última ocasión para los locales en este durísimo disparo de Popov que Villanueva saca en la misma raya de gol reclamándose el tanto en las gradas. Dos importantes puntos los obtenidos hoy por el Racing que de esta forma sale del pozo de la clasificación momentáneamente. Solo un extranjero alineó Johan Cruyff de salida a circunstancia poco habitual en el Barcelona. El Compostela tuvo la primera oportunidad del encuentro en los pies de Christensen pero pronto apareció el mejor jugador sobre el césped. Quizás enfurecido por la severidad con que es tratado últimamente Jordi aprovechó la lejanía del Nou Camp para mostrar todas sus cualidades una de ellas el remate de cabeza. 1-0 para el Barcelona a los 11 minutos. Reaccionó ligeramente el Compostela pero las mejores oportunidades fueron para el Barça. Amor capitán ayer se vio perjudicado por el bote de la pelota. Al filo del descanso una de las mejores combinaciones del partido Sergi Begristain no llega a Stoichkov. Otra vez salió con brío el Compostela pero sin puntería. Víctor fue el jugador local que más veces buscó la portería de Busquets. Y otra vez se pasó de una ocasión perdida por el Compostela a un gol del Barcelona. Bellido se complica la vida y permite la recuperación de Stoichkov. Jordi que había iniciado la jugada pone un balón intencionado pero difícil a Begristain que resuelve como casi siempre con clase. El taconazo no es limpio del todo pero sí efectivo. Poco antes de ser sustituido por Vaquero Jordi apareció por última vez y Iru estuvo acertado en la salida. Paco Llorente entró al campo y animó el partido. Había más profundidad en los locales que arrinconaron a un Barça con la mente en el Paris Saint-Germain. Llegó el tanto de la esperanza local a diez minutos de la conclusión. Toca levemente Christensen y remacha Llorente. Es el primer gol del ex jugador del Real Madrid con la camiseta del Compostela. Sufrió el Barça hasta el final aunque más por el empuje que las ocasiones del rival. Para el Compostela que se sitúa con dos negativos comienza ahora la Liga de Verdad. Y todavía nos quedan cuatro partidos por ofrecerles a ustedes el empate del Betis ayer en el Molinón el del Albacete ante el Logroñés la victoria del Español ante el Deportivo y el empate en el último encuentro de esta jornada en Samamés entre la Leti Bilbao y el Real Madrid en cuanto no van por donde yo quiero. En cambio en el Real Madrid será Valdano el que trata de insuflar energía y ánimo a los suyos. Enseguida volvemos. Ustedes sobre el barro del Molinón por cierto campo regado unas horas antes del encuentro y un poquito antes de que cayera una tromba de agua el Betis conquistó su punto número 14 a domicilio y el Albacete que fue capaz de impedir que el Real Madrid le marcara un solo gol en el Santiago Bernabéu hoy no ha logrado batir en su casa al Logroñés por cierto no se pierdan un remate al larguero de Villanova desde casi 40 metros de distancia y en Samamés partido de lucha de desgaste el Real Madrid ha estado a merced del Athletic Club de Bilbao durante casi una hora pero la salida de redondo al campo ha sido fundamental para el empate conseguido por el Real Madrid y comenzaremos con el español deportivo el deportivo también ha luchado pero le ha faltado juego y calidad para batir a un español con mucha determinación mereció la victoria el español ante el deportivo conservador flojo primer tiempo y mejor el segundo dirigió el encuentro el asturiano Díaz Vega y estuvo regular la mejor ocasión del deportivo fue este disparo de Bebeto a los 9 minutos del primer tiempo que Tony despejó a corner y superado el cuarto de oro la oportunidad local el chute de Radu que blocó bien Liaño ya en el segundo tiempo se pidió penalti por esta entrada de Boro a Radu la gran ocasión del depor fue este chute de Bebeto en el minuto 12 el centro de Mendiondo lo pudo cabecear Radu Liaño detuvo bien el cabezazo de Lluís Camacho no estaba tranquilo y tampoco a Arsenio le gustó su equipo jugada personal de Bebeto cuyo disparo atajó bien Tony y en el minuto 38 Lluís de cabeza logró el gol de la victoria del español era el premio al esfuerzo a las ganas y a la busca de la victoria y fue el castigo al conservadurismo Donato intentó sorprender a Tony desde lejos y eso fue todo al final español 1 deportivo 0 victoria justa y merecida de los locales el cuarto entrenador de Logroñés esta temporada Antonio Ruiz debutó en el Carlos Belmonte el partido fue malo con pocas ocasiones de peligro y con un albacete que pese a dominar no fue capaz de marcar un gol alcoholista el Logroñés jugó muy bien en defensa con dos libres y dos centrales y contra golpeo con peligro Molina tiene que despejar de puños ese balón que llega desde lejos el equipo riojano lo intentaba continuamente desde fuera del área la oportunidad ahora es para José Ignacio la mejor ocasión de los rojiblancos vino en el minuto 36 Villanova intenta sorprender al guardameta Molina ligeramente adelantado pero su tiro lo repele Larguer las acciones del albacete eran escasas Zalazar bombea el balón al área pero el remate de cabeza de Morientes se marcha fuera en los instantes finales de la primera parte el Logroñés dispuso de una gran ocasión en las piernas de Juanjo pero el balón sale a la derecha del marco de Molina en la repetición se ve como Juanjo roza el fuera de juego el segundo tiempo fue de acoso del albacete completamente volcado en el área del Logroñés Flor optó por el ataque con la incursión de Dertizia y Andonov pero encontró en Vergara un obstáculo infranqueable el guardameta vizcaíno fue el mejor de su equipo el albacete intentó sorprender con esta jugada ensayada con la que ya ha conseguido dos fantásticos goles pero el lanzamiento de Oscar en esta ocasión lo rechazó la defensa y la mejor ocasión de los manchegos vino en el último minuto a ese saque de esquina de Zalazar que Vergara despeja en la misma línea de meta el guardameta rubricó una buena actuación sacando con la mano un balón que se metía dentro empate a cero final en el Carlos Belmonte pese a que el campo convertido en un barrizal no permitía jugar al fútbol Sporting y Betis lo intentaron ofreciendo entrega y emoción el poderoso salto de Pierre y el acrobático remate de Pablo fue uno de los peligros creados por el Sporting respondió el Betis pronto con ese contragolpe y con ese remate de cañas que quedó frente a Blanedo en el 23 Morales quiebra a Jaime y busca posición su remate fuera en el 29 excelente acción por la izquierda de Kowalski y otra vez Cañas que acompañaba siempre en ataque falló lo que parecía muy fácil el gol y a falta de 3 minutos la jugada polémica del partido hubo o no penalti sobre Pierre el contacto entre lateral Jaime y el delantero se produce el árbitro Esquinas Torres sobre la jugada no la aprecia y un minuto después será Menéndez haciendo gala de su buena zurda el que adelante a los verdiblancos en el marcador a Blanedo ligeramente adelantado no podrá llegar al envío de Menéndez con buen toque y con buen gol tras él y con la lluvia como permanente compañera al descanso en el 7 empatará el Sporting un centro de Pablo desmarque de Pierre buscando el balón para lanzarse en plancha y cabecear con estilo a la cepa del poste en la repetición observen ustedes después de las felicitaciones desde el banquillo como arranca Pierre como resbala Ureña y cabecea perfectamente el Gijones después aún pudo el Sporting ponerse por delante en el marcador pero atajó muy bien el guardameta visitante Morales el autor del remate y en el minuto 13 Juan Carlos Sablanedo salvará el gol saliendo decidido a los pies de Menéndez van a ver la repetición al final el Betis equipo revelación de la temporada deja al Sporting en zona muy peligrosa con cuatro negativos el Athletic se desenvuelve mejor que el Madrid en el Barrizal de San Mamés en el primer tiempo todas las acciones de gol son para los locales al remate de Stíbariz sigue una jugada discutida Andújar Oliver cita fuera de juego de Ziganda aunque como vemos en la repetición Ziganda arranca en línea el Madrid no se adapta al terreno de juego apenas cruza la línea central y se queda siempre a merced del Athletic el remate de Guerrero a continuación centra Goico Ziganda estrella en el balón en el poste después del rechace de Bullo el Athletic sigue entendiendo mejor que su rival el juego que exige el partido y su acoso es insistente Quique despeja ahora con peligro en esta acción los bilbaínos piden penalti de Zamorano a Guerrero la repetición nos ofrece con más detalle la jugada a los 44 minutos Andújar pita una inexistente falta de Luis Enrique a Garitano golpea Guerrero y Andrinúa consigue el primer gol es el 1-0 saca la falta Guerrero Zamorano no llega al despeje y remata Andrinúa comienza el segundo tiempo el Athletic cede en su esfuerzo físico y despierta el Madrid en esta acción Alfonso no llega al envío de Amavisca a los 13 minutos redondo sustituye a Villa el jugador argentino descongestiona con su clase el juego del Madrid este disparo de Amavisca el mayor peligro del Athletic llega en este saque de falta a cargo de Caranca despeja con problemas Buyo pero para entonces el partido es otro ahora manda el Madrid minuto 30 Amavisca combina con Alfonso centra y remata Zamorano el 1-1 Zamorano consigue su decimonoveno gol en la liga con el miedo metido en la grada de San Mamés Hierro pone por dos veces a prueba el corazón de los aficionados vascos hacía mucho tiempo que dos equipos no luchaban tanto por tan poco premio un solo punto 14 jornadas lleva ya el Real Madrid sin perder el equipo más lúcido y brillante de esta jornada el Valencia se lleva dos de nuestros apartados el mejor gol mira que ha habido hoy buenos goles de remates electrizantes pero hemos preferido una jugada larga la que ha protagonizado el defensa valencianista Romero y el jugador más valioso también en Mestalla Pollatos la polémica en el Vicente Calderón el empate uno en el Calderón llegó tras el remate de cabeza de Oli pero fíjense en las manos del jugador asturiano que parece apoyarse en los hombros de Tony y en la segunda parte con empate a dos centro de Oli y gol de Carlos anulado por Rodríguez Martel al estimar que el balón salió fuera antes del centro difícil decisión la del colegiador reaparecía Antonio Pollatos en Mestalla y qué gran partido el del gaditano con dos goles de cabeza haciendo remates desde el primer palo en jugada ensayada y habitual en los saques de esquina del Valencia además ha estado presente en las situaciones más peligrosas del equipo valencianista Pollatos no marcaba desde la tercera jornada frente al Tenerife continuamos en Mestalla y con otro gaditano Romero vean qué gran jugada individual arranca desde su propio campo para tras una pared superar al guardameta Donostierra Alberto este ha sido el primer gol del jugador de Logroñés en la liga nueve variantes en la quiniela de esta jornada cuatro doces y cinco equis